¡Muy buenas a todos! Soy Rusei y os traigo el capítulo número... ¿Capítulo número? Capítulo final, me la voy a jugar. Y si no, sería el capítulo... El capítulo 52, pero bueno. Pues aquí estamos en este Fire Emblem. La coño, la puta silla. Pues eso, en Tokio Mirage Session Fire Emblem. Estamos aquí a punto de enfrentarnos contra el boss supuesto final. Y bueno, pues vamos allá, vamos a seguir viendo. Aquí le están dando ánimos todo el grupo. Y vamos allá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La nueva 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 nueva. ¡La nueva 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 nueva. ¡¿Qué sucede? ¡Lo que no hay una nueva 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 nueva... ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿y ahora qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, como ha molado eh, ha molado bastante, bastante eh, aunque la canción es un poquito así, beeh, pero ha molado bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el dragón un poco tirando a horrible. Pero bueno, Suki te para de... Divine Dragon Protection. Bueno, tenemos una cosa que se llama Divine Dragon Protection. Naga Blessing. ¡Vamos juntos, mi amigo! Vale. ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Es difícil! Pues no sé qué tengo que hacer, pero voy a hacer a ver qué le afecta al Dragonaco. ¡No! Vale, toda la defensa ha bajado de... O sea, toda la partida ha bajado de defensa. Tile. 308. Bien. Por ahora... Por ahora nada que me asuste. Eso sí, vamos a... A ver qué le afecta a este. Vale. Eso no le afecta mucho. ¿Nos ha curado? Joder. Ya estamos con la mierdas. Ya estamos con las mierditas. Vale. Si hago esto... ¡No! Pues ya está. Bueno... Y... No. Si me ha ayudado, es muy bien. No. Null, nada, a este no le podemos hacer nada Vamos a ver que tal Este ataque No le hacemos nada tampoco El de fuego Vamos a ver si te podemos El de fuego me va a decir que me peine A por este Vamos a matar a los A los bosses Se me está quedando sin batería el mando Muy bien ¿Qué podemos hacer ahora? Pues mira, me voy a poner No tengo ningún ataque así especial Que digas Pezo ataque, ¿no? No se va a morir ¿Por qué no? A ver si nos hace mucha pupa Joder Bueno Está mal No está mal del todo Pues a ese no le hacemos nada Bien Bien, a ver Hemos dicho que el fuego El fuego no sabemos si le afecta Vamos para allá El fuego le cura ¿Qué bien? Qué bien Qué contento me pongo Bien ¡Vamos! 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 Eeeh, Borning Vale, el fuego le cura Entonces vamos a cambiar y vamos a ponernos Con esta Mujer Y eso A ver, hielo Hacha Espada Joder Es que no le afecta nada, tío ¿Y a este le afecta algo? Vamos a cambiar a Vamos a cambiar a otro, mejor Aquí Vamos a ver Pues el hielo seguro que le hace algo Vale Me jode porque tengo aquí ataques de hielo ahora mismo Pero es que si no Si no curo a la party Me la van a petar Así que vamos a curar a la party Gracias ¡Bien! 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 Quieten Ch Trek ¡Bien! 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 Eso es magia Que le va a hacer pupita Porque si está haciendo ese pedazo bolón Que yo sepa Hostia, tú Mala pinta tiene esto Que mala pinta tiene esto Bueno, voy a atacar Oh, que buena Está confuso Y a ti a ver si te puedo quitar Las mierdas Estas mierdas que tienes Quitarte el fuego Y todas estas historias Otra vez el fuego De las pelotas Y otra vez me ha vuelto a poner la mierda Esa Oh, 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 cuál, 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 cuál Este Me he equivocado Tendría que haber hecho el otro Bueno Por lo menos me curan Y ahora te puedo quitar a ti La La confusión esta que tienes Muy bien Sigues confuso Y eso mola Puedo hacer el Naga este Para que no nos hagan nada Vale, ahora los ataques que nos hagan No nos hacen nada Sí, vale, vale, vale Ahora tú tienes aquí un ataque Un heavy attack De hielo Casi hago el de fuego Este le hemos visto poco Mola mazo porque me cura Y eso mola siempre Eh, nos han curado Pues ala Otro ataque de hielo Y así Así todo el rato Vale Isuki, quítate esta mierda Aunque te lo van a volver a hacer Oh, crítico Madre mía Encima estás confuso ahora Joder Vale Vale No, pues voy a seguir con los ataques No, pues voy a seguir con los ataques Nos vamos a llegar a la mitad de la vida Ya casi Ya casi Ah, que putada tío Bueno, pues Bueno, pues Energy Drink Y a ver Bien, vale Me pegas y me Me pegas Me quemas Me revientas Vale Bien No Ahí ya Bien Y ahora tú Pues tus ataques aquí Chulos Eh, cual, cual, cual Este Me ha gustado Bueno, lo vamos a pasar Oh, Dios Claro, tú no puedes hacer nada ahora Pero tenemos que curarnos ¿Cuántas tenemos estos? Uno Uno y uno Ahí estamos Nos van a hacer ahora picadillo Ay, la queman, tío Joder Hostia, pues Ya no le afecta El El fuego A ver No le afecta el fuego ahora Bueno, sí, sí le afecta Si cambiamos de personaje Vamos a cambiar de personaje Vamos a ver si Si aquí nuestra amiga Tenía algo de hielo Ah, que putada No tienes ningún ataque de hielo O tampoco hemos probado la espada, eh Vamos a poner a nuestro coleguita A ver si le afecta la espada o no Me dio un ataque a todos los enemigos Por si le afecta Vamos allá Es que es que no puede ser 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 No kuole Me toca la moral Me toca la moral Pero tú no veas como No puede ser nos van a reventar me estáis tirando relámpagos a tomar por culo venga pues sabes lo que te digo no bueno venga este tenemos prueba las hachas le quita toda la seriedad al combate nos ha curado todas las mierdas que teníamos no pasa nada no pasa nada no te preocupes si si preocúpate porque está porque la han matado me cago en todo venga tío en serio ya vale no de estar pegándome como ni respirar tío ni respirar otra vez ay la madre que los parió tío hola chaval pero que es esto pues ahora si que estamos jodidos ahora si que estamos jodidos pero bien a ver que puedo hacer puedo resucitar o puedo quitarle ahí voy a resucitar joder donde está hombre puedo puedo hacer así bueno se hemos recuperado vale me jode porque es que es que este no tiene ningún ataque que le haga pupita los únicos ataques que hay le hacen pupa a los demás vale vamos a intentar una cosa bueno a intentar una cosa porque no nos queda más una solo o sea ah bien bien no te me muera no te me mueras ahora y tú atácale que el problema es que no porque que no atacas a nadie me cago en todo sigo confundido sigo confundido bueno y ahora si esta mujer con fuego están tocando la moral tío ahora muerta venga dale cañita y matarla 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 del todo ya vale vale bien joder y no nos queda no podemos hacer el naga este bueno bueno venga vamos vale vale pégale a ese porque no le mates joder vale y se lo cargan tío es que me cago en todo y sigue atacando y encima está confundido ahora me cago en todo tío me cago en todo ya hombre me cago en todo a ver ataques de fuego no puedes hacerle y ataques estos te va a dar igual entonces apoyamos vamos a resucitar a la gente con con todo al tope dios toda la vida que les ha quitado pero es increíble tío increíble como me están poniendo a ver 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 por aquí si tenemos algo algún milagro yo que sé o algo vale 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 ya sé ya sé lo que puedo hacer bueno no sé lo que voy a hacer porque no voy a poder hacerlo me cago en todo pues necesitamos pues esto está esto está muy jodido esto está muy jodido esto está muy jodido sí 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 supone que eres de fuego y no te tendría que afectar nada vale bien bien dentro de lo malo bien cambiemos tú eres muy rápida vale tenemos que atacar ¿eh? tenemos tenemos que atacar algún año algún año hay que atacar pero claro estando así la cosa poco vamos a atacar a ver voy a curar que leches voy a hacer una cosa es que está confundida también me cago en todo dios tío que difícil que difícil está esto pues pues se lo voy a tirar así con un par me apetece un par alegría 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 ¡Gracias, Kain! ¡Pues mi estrategia! Me voy a tomar por culo. Encima... Encima le hacen ataques que le afectan, tío. Si es que no... ¡A la mierda! 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 ¡Venga, sí! ¡Mátalo! Pues nada, un tío con toda la vida. Es decir, tú. ¡No te queda otra! ¡Subasa tiene aquí un ataque que es de resucitar! ¡No será que...! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! Y... ¡Bien! ¡Vale! ¡Nos estamos recuperando! ¡Nos estamos recuperando, eh! ¡Ah, bueno! ¡Claro! Que la única que no ha resucitado... La única que no le ha afectado es la que estaba muerto. ¡Claro! Cosas que pasan! Cosas que pasan... ¿Qué podía hacer yo? No sé qué puedo hacer, tío. No sé, no sé nada, no sé nada. Hombre, me puedo quitar un ataque de este Me puedo quitar un ataque De que nos estén dando por culo un rato Venga, ya está Wow, que bien Ostras, tú Y si yo te hago aquí un chanje Una te tengo que resucitar a la otra Y seguir aguantando Es que lo que nos queda es seguir aguantando Menos mal, no hagas más ataques, dragoncito Vale, me mola Me mola que estés confundida Me mola porque no te voy a utilizar Vale, a ver, a ver, a ver Le queda muy poquita vida Voy a curar Vale Y tú vas a hacer aquí el objeto este Mi estrategia ya sabéis cuál es, ¿no? Sobrevivir Si me dejan Joder, tío Pero cómo se puede ser tan No la mates No me mates a ninguno, por favor Gracias 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 Dios, es que Vale Venga, ala, a la mierda Hombre, ya Me tenéis ya hasta las pelotas Joder, tío No vais a dejar de vivir, ¿eh? Y encima es que son una mierda de objetos Vale Vale Yo que sé Yo ya tengo esto así Vale Vale A ver Es que están todos confundidos, tío Si tuviese a esta Si tuviese a esa Pues podríamos hacer algo Pero es que no podemos hacer nada ¿En serio? Joder Podía jugármela De una forma muy Heavy Sí, me la voy a jugar Voy a hacer una cosa No, no, no Energy Drink Me la estoy jugando Me la acabo de jugar Mucho, ¿eh? Tienen que sobrevivir Todos Si me joden Alguno Como sabía yo Me iban a joder Alguno Bueno, no está No está tan mal, ¿eh? No está tan mal la cosa No está tan mal Bien, bien, bien La estrategia sigue funcionando Mi estrategia sigue en pie No está tan mal No está mal No está mal Naga Que ahora no nos afecta Ningún Ningún ataque Para que ataquen Todo lo que quieran Para que ataquen Para que ataquen En esta forma No se puede No se puede ¿Por qué tengo Tan poquita vida? Bueno, pues Contigo Podemos hacer una cosa Todo esto Para Para que Para que podamos Atacarle Joder Estoy poniendo muy nervioso Porque es que No les puedo atacar Wow Está bloqueando todavía Aclaro Oh, que buena esta Esta me ha gustado mucho Vale, vale, vale Ya está Bien, bien Ya podemos hacerte aquí Un ataque en condiciones Si te has dado cuenta Cada vez Tengo menos gente Este Vale, ya lo hemos visto antes Bien, 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 bien Pues tú puedes atacar Puedes atacar así De Vale, este no le hace nada Pero bueno Yo le quiero dar al dragón Tú puedes Ah, Dios Se nos ha jodido otra vez Se nos ha jodido otra vez La mierda esta Se nos acaba de joder otra vez Porque está Todo jodido Me cago en todo No, Chaka Drom no Bien, bien Joder, otra vez, tío Bueno, no pasa nada porque Porque puedo hacer Una cosita Pero que le queda nada de vida Le queda nada de vida Le queda un ataque Le queda un ataque Vamos a quitarle el shield Vale, y ahora la estrategia La estrategia para que veáis Ya está, ya está Ya le hemos ganado Ah, no nos hacen nada Por muchos ataques que haga Creo Muy bien Y ahora te puedo hacer Todo el ataque completo Está muerto Por favor, dime que sí Toma No, no te puedo hacer No, no te puedo hacer No, no te puedo hacer ¡¡¡¡Vamos! ¡¡¡Puey! ¡Ichika y mi chaco! ¿Quién es la maíz? ¿Otro combate? Si, ¿er que no te confiudes? ...a podes para que roja... ¡Vale! ¿Ese va? ¡Vale! ¡A bestia! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Bien, combinación! ¡Yagi! ¡A tomar por saco! Bueno, pues... ¡Pues... Espera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No me fallo! Creo que... Creo que si la cambio a esta... A lo mejor la cago, ¿eh? Bueno... Lo que vamos a hacer... Es... Dejar aquí... El capítulo 52... Porque se está alargando muchísimo... Y no quiero que se alargue tanto... Y el próximo sí... Será el final... O no será el final... O yo que sé... Así que si os ha gustado darle a like... Suscribiros... Compartir favoritos... Seguidme en Twitter... Seguidme en mi canal secundario... En Twitch, en Instagram... Y nos vemos en el próximo... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!